Ni balón ni boleto. Así se vive. Un partido de león. Señores, métanle candela porque el tiempo se nos agota. Yo no sé. Yo no sé. Un partido de león. 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 ¿Ustedes si traen? ¿Ustedes si traen? ¿No? ¿Ustedes si traen? Si trae, yo a verlo No, necesito un poco que no traiga Coleto 3x10 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 4x10 Un pequeño recorrido por las afueras de el estadio No, tenía que faltar Un buen partido ¿Usted lo cree? ¿Qué opinan? Dejen sus comentarios y todo lo que quiera decir en este video Ahora vamos a poner unas ricas serviceras Vamos a pasarle de este lado Si alguien lo preguntaba aquí este compadre se aventó un gol ¡Sichas! ¡Suchas! ¡Increíble! ¡Suscríbete! ¡Gracias!